Hola, en este vídeo vamos a estudiar qué se entiende por suma de cardinales. Empezaremos recordando una serie de conceptos básicos para poder entender lo que lo que se entiende por suma de cardinales. Veremos la definición de este concepto y veremos algunos comentarios así como algunos ejemplos para reforzar la comprensión del concepto en cuestión. Por cardinal de un conjunto se entiende un símbolo que se asocia al conjunto de manera que dos conjuntos A y B tienen el mismo símbolo asociado si existe una biyección entre ellos. Se representa por cardinal de A o dos barras A. Al conjunto 1, 2, 3, N se le asocia el símbolo N. Fijaros que es el último del conjunto 1, 2, 3, N. Es decir, que el cardinal de 1, 2, N es N. En caso de que A sea vacío es el 0. Si existe un número natural N de manera que un conjunto cualquiera A se pueda poner en biyección con este conjunto, es decir, que tenga el mismo cardinal que este conjunto, pues al conjunto A se le asocia, como hemos dicho aquí, el mismo cardinal, el cardinal N. Y se dice que es finito con cardinal N. Aunque es más habitual decir que su número de elementos es N. En el caso en que esto no sea posible, es decir, que el conjunto A no se pueda poner en biyección con un conjunto de este estilo, entonces el conjunto A se dice que es infinito. Entre los conjuntos infinitos que hay, los dos más importantes son el conjunto de los naturales y el conjunto de los reales. Por ello tienen un símbolo especial asociado, universal, que es que el conjunto de los naturales lleva asociado el Aleph sub 0 y el cardinal del conjunto de los reales se le asocia Aleph sub 1. Y el resto de infinitos, pues cuando uno trabaja con infinitos, pues el cardinal alfa, cardinal beta, le va poniendo nombres y va trabajando con ellos, pero no tienen nombres específicos. Nosotros, aunque todo lo que vamos a decir es válido en general para cualquier tipo de cardinal, finito o infinito, la suma se define igual para los dos. Los ejemplos, etcétera, van a ser relativos a conjuntos finitos porque resultan obviamente más intuitivos. ¿Qué se entiende por suma de cardinales? Es decir, si yo tengo el cardinal A y el B, ¿cómo defino A más B? Bueno, pues para definir A más B lo que hago es escoger un representante del cardinal A, es decir, un conjunto que tenga por cardinal asociado A y un conjunto B que tenga por cardinal asociado B, con la precaución de que esos dos conjuntos sean disjuntos entre sí. Y entonces decimos que el cardinal suma, que es A más B, es el cardinal de la unión de esos dos conjuntos. Se demuestra que la definición es independiente de los conjuntos considerados. Vamos a ver una serie de ejemplos y comentarios al respecto de esta definición. Por ejemplo, si yo tengo los números cardinales dos y tres, ¿de qué otra forma puedo expresar el cardinal de la suma? Voy a centrar bien la pregunta porque lo primero que voy a decir es dos más tres es cinco, pero nos tenemos que poner el contexto de que estoy hablando de cardinales. Entonces, si yo escribo dos más tres, no estoy hablando de la suma de los números naturales de siempre, por lo menos no a priori. Os estoy diciendo cardinal dos sumado con cardinal tres. ¿Y eso qué es? Pues es un símbolo dos más tres. Es un símbolo asociado a un determinado conjunto. Entonces, vamos a ver cómo eso evoluciona hasta realmente llegar a ser el cinco. Pero a priori, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Manejar el concepto que acabo de introducir. El concepto de escoger un representante de cada uno de los dos cardinales, trabajar con la unión y a ver qué ocurre. Bueno, pues empecemos. Considero el conjunto, un conjunto A que tenga cardinal dos, pues por ejemplo, el conjunto formado por A y B, un conjunto B que tenga cardinal tres, por ejemplo, C de E. Fijaros que lo he escogido disjunto con A, la intersección es el vacío. Y entonces, según lo que hemos dicho antes, ¿quién sería el cardinal dos más tres? Pues es el cardinal de la unión de A y B, que sería A, B, C, D. ¿Quién es el cardinal de A unión B? Pues tenemos que ver con quién se puede poner en biyección. Yo veo que hay una biyección entre mi conjunto, el A unión B y el uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por ejemplo, pues que a A le hago corresponder el uno, F de B es el dos, F de C es el tres, F de cuatro y la imagen de E es el cinco. Esta aplicación F es una biyección entre estos dos conjuntos. Por lo tanto, estos dos conjuntos tienen el mismo cardinal. ¿Cuál es el cardinal de este? Cinco. Lo he dicho al principio del vídeo, era cinco. Lo cual hemos dicho que coincidía con el número de elementos. Con lo cual yo puedo decir que el cardinal de A unión B es cinco. Entonces tengo que por un lado, el cardinal de A unión B es un símbolo asociado, que a priori no significaba más que dos, un símbolo y otro, más tres. O sea, eran símbolos sin ningún significado. Pero hemos llegado a que realmente dos más tres es lo mismo que yo le podría asociar el cinco. Es decir, le puedo asociar el cinco porque realmente lo es, o el símbolo dos más tres que no me dice nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en cardinales finitos, la suma coincide con la suma de números naturales. Coincide con contar. O sea, que a partir de ahora, cuando os den dos cardinales finitos y os hablen de la suma, podéis pensar tranquilamente en que estáis trabajando con números naturales y que podéis sumarlos como los habéis sumado siempre. Repito, esto vale solo para finitos. Una propiedad que he comentado antes de pasada es que la suma de cardinales es independiente de los conjuntos representantes escogidos. ¿Qué ocurre si en vez de coger a y b yo hubiera cogido otros dos? ¿Me va a dar lo mismo? Fijaros que sí. Por ejemplo, imaginar que en vez de a y b yo cojo el conjunto formado por el triángulo y el cuadrado y que en vez de b cojo el conjunto formado por estos tres símbolos. ¿Quién sería ahora el a más b? Pues entonces, haciendo lo mismo, yo definiría una aplicación entre a' unión b' y el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo, esta de aquí. Y entonces, ¿qué obtengo? Pues que el cardinal de a' unión b', perdón, es lo mismo, es 5. O sea, que da lo mismo el representante de clase que se escoja. Lo importante es que sean disjuntos entre sí. Es importante, como acabo de decir, que los conjuntos tienen que ser disjuntos. ¿Por qué? ¿Qué ocurriría si no fueran disjuntos? Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo quiero obtener 2 más 3, pero considerando a' igual a a b y b' igual a b c d? Fijaros que estos dos no son disjuntos. Pues entonces, si esta elección fuera válida, ¿yo a qué llegaría? A que 2 más 3 es el cardinal de a' unión b'. Es decir, sería el cardinal de a' b' c' d'. Es decir, llegaría a que 2 más 3 es 4. ¿Qué ocurre? Que resumiendo todo lo que hemos visto, tendría, por un lado, lo vimos al principio, 2 más 3 es lo mismo que 5. Y por otro lado, ¿qué tengo? Que 2 más 3, me tendría que salir 4. O sea, tengo dos cosas distintas aquí. Entonces, no vale escoger conjuntos que no sean disjuntos entre sí. Porque, si lo hiciéramos, uno, la suma no estaría bien definida. Y por otro lado, el sumar cardinal de alfinitos no sería una extensión natural de la suma de números naturales. No sería lo mismo, no coincidiría. Resumiendo, lo que hemos visto es que se entiende por suma de cardinales. Hemos visto que es importante que los representantes que se cojan sean disjuntos. Y que es independiente de los conjuntos considerados.